Iván, buenos días, preguntarte primero por tu arribo a Newells, cómo se da tu arribo a Newells y qué representa dentro de tu carrera futbolística este paso, esta llegada a Newells. Sí, la verdad que se da desde que el equipo de Monterrey quiere rescindir conmigo el contrato que no me iban a utilizar, entonces mi representante Pedro Aldaves estuvo en comunicación con la gente de Newells y desde un principio quisieron contar conmigo y bueno, no fueron muy rápidas las negociaciones pero ya estoy aquí y muy contento por esto. ¿Y qué representa? No, la verdad que contento, es un club excelente, un club que ha ganado campeonatos, un club que quiere estar arriba que quiere ganar la Copa Argentina, que quiere nuevamente participar en competencias internacionales entonces para mí es un paso muy importante en mi carrera y bueno, también lo que representa el fútbol argentino que es mucho más competitivo que otras ligas. ¿Cómo estás Iván? Desde lo físico, desde lo futbolístico, desde los papeles para jugar el domingo porque de Felipe tiene dificultades así en tu puesto, seleccionó a Nadalín y obviamente te necesita. Sí, muy bien. Comencé recién con el equipo el lunes, siento aún algún cansancio normal porque no estaba entrenando en grupo, estaba entrenando parte física pero individual entonces hoy me sentí mucho mejor de lo que me sentí en los primeros días y sí, si está todo bien el domingo voy a estar disponible para la opción. Iván, ¿cuál fue tu primer diálogo con de Felipe y qué pretende en tu función? No, el profe nada más me comunicó que quería contar conmigo, inclusive antes de estar aquí que tenía que venir a ayudar al equipo y bueno, eso es lo que vengo a hacer otras cosas todavía no, seguramente va a depender de lo que pase estos días si llega el transfer, si estoy disponible para el domingo seguramente me va a dar especificaciones. Si te tenés que describir como futbolista, como lateral derecha, ¿qué se le puede decir al hincha? No, que soy un jugador que deja todo siempre en la cancha, soy más de marca que de ataque, tengo velocidad y nada, eso de que voy a dejar el alma en la cancha no lo tengan duda. Con respecto al fútbol argentino, ¿qué opinión formada tenés de...? Si viste algo desde lejos y si tenés una opinión. Sí, siempre en Paraguay se ve mucho el fútbol argentino por la cantidad de compatriotas míos que estuvieron aquí y en otros clubes, se ve el ritmo, que eso es diferente a la liga paraguaya pero la verdad que aquí sirve también como un trampolín, de aquí los jugadores van directamente a Europa entonces es una liga muy competitiva y que se ve en todo el mundo. Y vamos viendo la gestión y demás, ¿cuánto tuvo que ver Aldade en este convencimiento de las partes y la visita del vicepresidente de Paraguay? Sí, mucho. Pedro me representa desde que comencé a jugar profesionalmente, es una gran persona, siempre estamos en comunicación, siempre, entonces él también hizo todos los trámites necesarios y el convencimiento también para venir acá. También con el vicepresidente estuve hablando cuando fue a Paraguay y bueno, fue un plus más para llegar a esa institución. ¿Cómo llega Newberts en esta etapa de tu carrera precisamente? Y después te quería preguntar, bueno, Newberts es un club bastante exigente, con hinchas exigentes que siempre te exigen venir arriba. ¿Cómo estás preparado para esa exigencia? Bien, muy bien. Ya me tocó jugar en otras ligas muy competitivas, en equipos grandes de Europa, en México también, en el Monterrey y en León. Tienen una exigencia bastante buena todos los jugadores, así que llego muy bien, queriendo hacer bien las cosas para agradar a los compañeros, al cuerpo técnico y también a la hinchada. Iván, estamos en vivo para de 2 a 14. Preguntarte si es una posibilidad de jugar en el fútbol argentino, de ser visto nuevamente y ser tenido en cuenta para la selección paraguaya. Sí, como te dije, el fútbol argentino es muy competitivo, entonces seguramente el entrenador que vaya a dirigir la selección paraguaya lo va a estar mirando y, bueno, tener la continuidad necesaria y agarrar un buen ritmo para ser tenido nuevamente en cuenta en la selección y, bueno, tratar de levantar también lo que es la selección paraguaya. Iván, físicamente, ¿cómo estás? Bien, me cuesta un poco porque no estaba trabajando con ningún grupo, lo estaba haciendo particular y me cuesta un poquito, pero una vez que pasen los dolores y todo, que generalmente se adquieren los primeros días, ya me voy a sentir de la mejor manera. Bueno, me conoces mejor que nosotros a Paredes y a Oviedo. Por características, técnicas, físicas, ¿cómo definirías a estos compatriotas que han llegado con vos? Muy bien. La verdad que en el 2011, cuando salgo de Cerro Porteño, ya lo tuve de compañero a Teo Paredes, excelente central, con fuerza, con velocidad, siempre atento, aparte tiene una humildad también que lo caracteriza, va a todas, corre. Y Alfio también, Alfio ya estuvo en el plantel principal de Cerro, fue de un equipo más pequeño fue a Cerro, eso no es fácil en Paraguay y es un jugador que hace goles, que corre, que marca diagonales, que ayuda a la marca, entonces la verdad que dos muy buenas contrataciones para el club. ¿Qué le genera saber que otros paraguayos, que también provenientes de Cerro, han triunfado con esta camiseta? Sí, la verdad que las mejores expectativas, la mayoría de los paraguayos han triunfado con esta camiseta y eso a uno lo motiva más, para no dejar caer todo lo que la gente de New West siente por un paraguayo, entonces hay que mantenerlo así. Y más allá de esto, que no deja de ser importante que sea una especie de desembarco paraguayo, te hace sentir también un poco más cómodo y entrar al plantel más fácilmente. Sí, eso ayuda, pero la verdad que aquí hay muy buenos jugadores y también como calidad humana muy bueno, hay bastantes chicos, pero también los experimentados nos recibieron de la mejor manera y bueno, yo creo que es un plus, sí, para nosotros, pero no aquí en el club, sino que para compartir también fuera del club con los paraguayos y nada. Iván, te consulto, ¿cómo ves al equipo? ¿En qué situación, digamos, encontrás el equipo? ¿Cuáles son los ánimos, los objetivos, las metas que tienen? ¿Cómo están estándose, formándose? ¿Qué valoración haces del grupo? Muy bien, la verdad, encontré un grupo muy bueno, con 5 o 6 experimentados y el resto chicos que vienen luchando desde abajo y eso hace también que uno vaya peleando el puesto, que vaya metiendo ganas en cada entrenamiento. Hoy nos tocó hacer fútbol y estuvimos dos equipos muy competitivos, entonces lo veo muy bien al grupo y queriendo pelear la Copa Argentina, que sabemos que el campeón va a la Copa Libertadores y llegar lo más alto posible que se pueda en la Superliga. Iván, sabido es, tu puesto natural es marcador de punta derecho. ¿Has jugado, podés jugar en otra posición? Sí, de lateral izquierdo también lo utilizaron el año pasado, con línea de 5 como central por izquierdo o por derecha, entonces no desconozco esos lugares, esas posiciones. Veremos aquí cómo el profe me quiera utilizar, pero igual estamos para ayudar, que es lo importante.